¡Sola el pueblo, salva el pueblo! ¡Sola el pueblo, salva el pueblo, salva el pueblo! ¡Sola el pueblo, salva el pueblo, salva el pueblo! ¡Sola el pueblo, salva el pueblo, salva el pueblo! ¡Sola el pueblo, salva el pueblo! ¡Sola el pueblo, salva el pueblo! 11 ganas, pero papiado de verdad no, nunca daño por vecino de arriba no, pero cubo que, o da querer, o que da sin querer mes, me da sin que me sabe verdad, to, a to sin miedo, me sabe que cosa que trabaja así, o pido lo, pero frente a tu, me da la elección batende, que soy de verdad, hasta muy, es una salsa y compleja, Antonio Goya, Antonio Goya. Corre con la, aguasale y retigo, corre con la, aguasale y acabibu, corre con la, no te mostra más al, natural urna electoral, nos toque más engaño, fortalista o rayo, Antonio Goya, sin miedo, corres paz, el hora llega, bang, 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 bang.